Vamos a seguir con este caso Coldo porque esto es una verdadera aberración lo que ya está pasando. Mire la noticia, dice el hachazo del caso Coldo golpea a Sánchez en plena crisis del 18-F y la amnistía y esclisa su viaje a Rabat. Tenemos al otro lado de Sky al señor don Carlos García Danero. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Se lo voy a repetir, cada semana, cada vez que hablamos, hablamos de otra cosa peor. Esto es increíble y no quiero saber lo que hablaremos la próxima semana. A mejor no vamos nunca, desde luego. Por lo menos acertamos con el resultado de las elecciones gallegas, lo cual es una buena noticia para España. Eso es buena noticia. Pero este caso Coldo, que salpica claramente a Santos Cerda, que salpica a Ábalos, que salpica al PSOE como tal, a dos ministros, a Marlaska, a Torres, a la presidenta del Congreso, al señor Mengol, al señor Illa. Esto parece no ser la ramificación hecho desde un ministerio, sino que parece algo más gordo que infectaba prácticamente todo. Es evidente que, con lo que estabas comentando, todas las personas que están implicadas, lógicamente a quien acepta es el que tiene que dar explicaciones, es Sánchez, que es el punto de la cúspide, porque el que está arriba, porque al final nadie puede controlar tanto ministro, tanto ministro entonces, ni órganos del partido, ni en este caso presidenta del Congreso, etc., sin que Sánchez esté por medio. Es que es imposible. O sea, que él no supiera nada de nada, que él no sepa... Es que no se lo puede creer nadie, por lo tanto, yo creo que es Sánchez el que tiene que dar las explicaciones.